Incautación de licor adulterado, avaluado en 4 millones de pesos, detectado por la seccional de tránsito y transportes durante un plan de control en el sector del peaje Iraká, ubicado sobre la vía que une a los municipios San Martín y Granada. Hace un control en la vía pública, más bien en nuestro personal de tránsito, hace controles al transporte público y es así como le incauta este licor. La persona se presentó ante la autoridad, la autoridad determinó no dejarla judicialmente anclada al caso. Eso sí queda con este antecedente, por lo menos en los registros nuestros, por lo menos para que se limite ese tipo de actuaciones y a los personas sepan que también es un delito. Fueron en total 90 botellas de aguardiente y ron adulterado que con destino al mercado ilegal eran transportados en modalidad de encomienda en un bus de servicio público procedente de San José del Guaviare. Durante el 2017 han sido incautadas 1.082 botellas de licor de contrabando y adulterado por un valor de 32 millones de pesos. La policía explica cómo identificar un licor cuando es adulterado. Las botellas originales traen unos sistemas de seguridad muy definidos. Uno de los principales sistemas de seguridad podemos observar, una botella de estas es muy fácil de conocerla porque es un licor, es un aperitivo, es un licor artesanal, el cual no trae ningún sistema de seguridad. Pero la mayoría de botellas originales traen sistemas de seguridad, sellos de seguridad en lo que es la tapa, el precinto y el cuello de la botella. Dentro de la tapa viene siempre lo que es el aguardiente antioqueño, viene con unas marcaciones en impresión biojit. Esa marcación siempre trae, es importante tener en cuenta, trae lo que es la hora de la impresión, la fecha y la máquina donde fabricaron la botella. Cuando es adulterado se va a perder el precinto de seguridad, que es el anillo que trae dentro de la tapa y el cuello de la botella. Esa parte se va a perder, entonces se va a perder una parte de la marcación de la botella y ahí es donde usted puede determinar que el licor es adulterado. En cuestión de las etiquetas, las etiquetas deben de ser muy bien definidas, etiquetas que no deben de ser adhesivas como por ejemplo esta etiqueta. Es una etiqueta que usted la puede sacar sin necesidad de dañarla. Observemos. No es de seguridad. No es una etiqueta de seguridad. Las autoridades competentes refuerzan los controles para evitar que las personas consuman este producto no autorizado. La policía pide a la comunidad que tenga en cuenta que el consumo de licor adulterado afecta no solo la salud, sino también la economía de la capital del Meta. Hacen un llamado a los villavicenses ya que este tipo de conductas tienden a aumentar en esta temporada decembrina y afectar la tranquilidad pública.